Garena desbloquea el segundo piso de pick, bueno como ustedes saben actualmente no nos podemos subir al segundo piso porque hay algo que nos impide eso, hay como una barrera o algo que no nos deja subirnos, pero en el nuevo servidor avanzado ya nos deja subir al segundo piso, esto quiere decir que en la próxima actualización todos nos podremos subir al segundo piso de pick, así que bueno vamos a ver que tal está. Ok muchachos ya estamos cayendo aquí en pick y bueno 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 pues esto es algo interesante no miren que ahora pick ya va a hacer esto aquí yo creo que como en factory no que todo el mundo se va a empezar a que a pegar puños y todo y toda la vuelta no pero bueno eso a eso no vinimos, vinimos nosotros a ver si nos podíamos bueno si nos podemos subir al segundo piso de pick. Ok miren dejen caigo por aquí, ok que tenemos por acá, ok encontramos esta M4, si señores una M4 y bueno ustedes se preguntarán como nos podremos subir al segundo piso de pick. Ok ok, algo interesante es que cambiaron aquí en, bueno aquí en la tienda cambiaron cositas y una de ellas es que ahora podremos comprar esto, estos zapatos que nos ayudan a saltar y son totalmente gratis muchachos. Esto bueno yo creo que ayudará a que las personas campeen más y todo, pero lo importante es que con esto nos podremos subir al segundo piso de pick, miren. Miren, ustedes sabían que antes aquí había como una barrera que no nos dejaba subirnos, esto creo que ni siquiera había esto de que yo creo que cada actualización van a ver muchas cosas nuevas y bueno, así que bueno. A ver esperen, déjenme el luteo por aquí y ya nos vamos subiendo al segundo piso, ok. Ahora sí, vamos a tratar de subirnos, ok miren, uy dios mío, miren miren miren, antes no nos podíamos subir ni siquiera aquí. Ok, ok, esto me parece muy bueno y bueno, vamos a ver que hay por acá y encontramos armas, ok miren miren miren, bueno no desbloquearon todo el segundo piso, pero yo creo que en cada actualización van a empezar a desbloquear un cuarto o algo así ¿no? Pero bueno, por lo menos ya tenemos esto, que es un avance ¿no? y bueno a ver nos podemos aquí, a ver, sí 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 sí, nos podemos sentar aquí y bueno, aunque no me imagino lo campeado que va a estar esto en clasificatoria, o sea todo el mundo aquí esperando a que suba alguien y pa. Bueno, a ver, vamos a esperar como se desenvuelve esto, porque miren, al parecer, pues no sé, miren miren, si nosotros no salimos por acá y vemos las ventanas de acá, yo creo que sería como, no sé, yo quiero que ya desbloqueen todo el segundo piso, porque, porque miren, o sea cuando ya desbloqueen todo el segundo piso, supongo que tienen que quitar estas ventanas ¿no? Y ahí, o sea, va a haber más lucha y bueno, si desbloquean todo el segundo piso, Pig se va a volver más campeado, bueno, va a caer mucha más gente por aquí, además de que arriba ya está como Factory, o sea la parte de arriba en donde ya va a caer mucha gente y todos van a utilizar a KLA como era antes, o sea todos con puños, bueno, ojalá vuelvan esos tiempos de antes, en donde había más diversión en Free Fire muchachos, ok, bueno muchachos eso es todo, solo les quería mostrar esto, de que pues ya nos podemos subir aquí al, al segundo piso, esto está muy bueno, así que simplemente tenemos que esperar la actualización, creo que viene el, eh, a finales de octubre o en noviembre, no sé la verdad, y a ver esperemos como viene todo esto, bueno muchachos espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video. Chau!